¿Probarías una bebida que tenga huevos de corniz, ojos de toro, brandy, michi andino, leche en polvo, vino sansón e incluso un ingrediente llamado perra loca? Hoy vine con Emanuel de Dos Locos de Viaje al mercado principal de Mérida a probar el famoso levantón andino. Una bebida con más de 30 ingredientes de la que siempre se habla cada vez que se visita la capital del estado Mérida en Venezuela. Su preparación tarda un poco y llega a convertirse en una especie de ritual, ya que agregar cada ingrediente toma su tiempo. Tengo miedo, tengo miedo. La verdad no creo que haya sido la mejor decisión tomarme esto a las 10 de la mañana, pero si hacía tarde había que regresar a Caracas, así que además me lo bajé en fondo blanco. Uff, uff, se acabó. Desde ese momento sin duda nunca volví a ser el mismo. ¿Tú te atreverías?